El IBEX 35 avanza este martes en una sesión que ha contado con varias referencias destacadas. En el plano empresarial, ferrovial y colonial han subido tras dar a conocer sus resultados este lunes con el mercado ya cerrado. También ha sido noticia Grifols que ha vuelto a sufrir otro ataque de Gotham que le acusa de prestar fondos a Scranton a través de una filial. Además, la SEPI ha comunicado que ya tiene más del 8% en telefónica. En lo que respecta a BBVA y Sabadell, la entidad catalana ha decidido suspender temporalmente su programa de recompra de acciones de 340 millones iniciado el pasado mes de abril debido a la OPA y atendiendo a la solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el ámbito macroeconómico se han dado a conocer los IPC definitivos de abril de España, que sube una décima hasta el 3,3%, y Alemania, que se mantiene en el 2,2%. En Alemania también se ha conocido el índice CEU de mayo, que vuelve a mejorar. Asimismo, Reino Unido ha publicado la tasa de desempleo del mes de marzo, que se eleva al 4,3% desde el 4,2% anterior. Ahora todas las miradas están puestas en la inflación de Estados Unidos, que se publicará este miércoles. Reino Unido ha publicado la tasa de desempleo del mes de marzo, que se publicará este miércoles.